Hola chicos hoy estaremos hablando de MGP Ingredients MGP se fundó en 1941 Código de MGP, MGPY Precio de inversión de MGPY es ahora de 114.79 dólares Aquí está el gráfico de precio histórico de MGP Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información